El desarrollo de Vaca Muerta es un ejemplo de la potencia de la iniciativa privada en Argentina. Este ecosistema de empresas nacionales y multinacionales ha logrado revertir nuestro histórico déficit energético de casi 7.000 millones de dólares hace 10 años a un superávit de 4.000 millones a partir de este año. Y vamos por muchísimo más. Es, de hecho, el mejor resultado de nuestra balanza energética de los últimos 22 años, sentenció Milley en el acto conmemorativo de Gas Andes en Santiago de Chile. En su reciente paso por Chile, Milley destacó estos datos y se comprometió a cuidarlos. Vengo de recorrer Vaca Muerta, de haber visto con mis propios ojos la nueva panacea argentina y de haber compartido largas conversaciones con los principales CEOs de las compañías petroleras, dijo Milley. Pero no solo ya estamos revirtiendo décadas de deterioro, sino que tenemos una potencialidad enorme con las exportaciones de petróleo, que son una realidad, pero también con mayores exportaciones de gas a nuestros países hermanos y de gas natural al resto del mundo en pocos años. O sea, hablamos de una fuente de recursos extraordinaria que, como mínimo, puede abastecer la demanda argentina por los próximos 150 años. Por eso, Vaca Muerta es un antes y un después para nuestro país. Nunca volverá a haber faltante de gas en la Argentina. Alcanzará en demasía para nuestro país y también para exportar, dijo Milley y lanzó. Nunca volverá a haber déficit energético en la Argentina. Al menos, nunca mientras nos desviemos del camino de la libertad. Milley también se metió en alguno de los detalles más recientes del sector. Hace pocos días, YPF y Petronas anunciaron el desarrollo de la planta de gas natural licuado que realizarán en Río Negro. Es, ni más ni menos, que la inversión más grande de la historia del país y nos colocará a la vanguardia del mercado global de exportación marítima de gas natural. También es una realidad el oleoducto Vaca Muerta Sur, que cuando sea finalizado permitirá la exportación de 280 millones de barriles por año. Además, acabamos de autorizar la posibilidad de exportar 7 millones de metros cúbicos de gas durante todo el año y 2 millones adicionales fuera del invierno, volúmenes que con el desarrollo de Vaca Muerta seguirán creciendo. Además, agregó que gracias a la aprobación de la Ley Bases, que es una de las reformas legislativas más abarcativas de los últimos 40 años, conseguimos modificar las antiguas leyes del hidrocarburo y gas para que, entre otras cosas, exportar se vuelva más fácil y más rápido. De esta forma, en poco tiempo podremos utilizar toda la capacidad de los gasoductos que compartimos con Chile. Y no se olviden de la minería. Estando en Chile, compartiendo la misma cordillera y hablando de sectores generadores de dólares, era imposible no hablar de la minería. Allí, Milley destacó que el país transandino es un ejemplo por su sana relación entre lo público y lo privado. Algo que, junto a otros factores, le permitieron a Chile despegar, abandonar el atraso y caminar hacia un modelo de prosperidad. Queremos llevar al resto de los sectores primarios de la economía este modelo que tanta bonanza está trayendo para el desarrollo energético en la Argentina. Para aprovechar de una vez los dones que Dios nos regaló. Soñamos con el día en que podamos exportar 50.000 millones de dólares al año en cobre, como hacen ustedes, porque con la segunda reserva de yal oil más grande del mundo, junto con una de las reservas de litio más grandes del mundo, y con cobre, con petróleo y gas convencional, y con el campo que produce alimentos para 500 millones de personas, más la energía hídrica, eólica y solar, sabemos que siguiendo las ideas de la libertad, podemos ser una potencia exportadora, no sólo en materia energética, sino en todos los sectores primarios de la economía. Queremos hacer de esta vocación un pilar de nuestro gobierno, un elemento de identidad, la vocación de producir lo que más podamos, de aprovechar los dones que Dios nos dio, lo más que podamos, y exportar a la región y al mundo lo más que sea posible, sentenció el jefe de Estado. El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Wernink, señaló con una presentación que la energía y la minería impulsarán el cambio estructural de la balanza de pagos, es decir, ya no deberían faltar dólares. A la minería todavía le falta un recorrido largo para pasar a exportar 50.000 millones de dólares como Chile, si bien las perspectivas son buenas, está claro que no será una fuente de dólares tan importante en el corto plazo. Lo más importante está pasando en la energía. Ya no es el clásico relato sobre las potencialidades de Argentina, es algo que ya ocurre. El superávit comercial proyectado crece, aproximadamente 5.000 millones de dólares por año, según la proyección de Wernink. Es decir, en el año 2030, Argentina podría tener un saldo comercial positivo de 30.000 millones de dólares en energía. Nada es imposible, pero cuesta creer que el país siga teniendo problemas de dólares con esos niveles de superávit comercial.